¿Ha escuchado usted la noticia que está circulando por las redes en cuanto a que en Estados Unidos se ha prohibido la difusión, el estudio, la predicación del Nuevo Testamento, de esa parte en la Biblia que se constituye en la obra de Cristo y la consumación de la obra de Cristo? Pues sí, ahí encuentran ustedes en las redes sociales todo este asunto. Ahora mis hermanos, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha propuesto que se tenga en cuenta que el Nuevo Testamento es antisemita. Esta ley se conoce como una ley antisemita. Hay protestas, protestas en universidades y todo viene como en una bola de nieve que va a ir creciendo por el asunto de la guerra entre Israel y los palestinos. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en esta pedir de que haya cárcel para que difunda el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es violento contra los judíos. ¿Cuál es la acusación? La acusación es que los judíos mataron a Cristo, que eso es lo que se está diciendo. Y entonces eso se convierte en algo antisemita, algo que difunde el odio contra los judíos. Fíjense que esto es interesante. Es interesante porque siempre, como que al contrario, los judíos tienen una animalversión, un odio por el Nuevo Testamento. Todo esto, por supuesto, mis hermanos queridos, viene orquestado desde la parte de lo que el diablo quiere. El diablo sabe que se acerca el fin. En Apocalipsis 12 dice que él sabe que le queda poco tiempo y enfila todas sus baterías tratando de una u otra manera hacer que la Biblia pierda su valor, se vea como algo insignificante, perjudicial, que en lugar de traer bendición, está trayendo violencia, y en este caso, contra los judíos. Ahora, ¿qué hay que decir algo? En la Biblia, por lo menos, sí se dice, y Pedro se lo dijo a los judíos en el sermón de Hechos 2, que ellos habían sido los culpables. Pero vamos a mirar que no solo los judíos son los culpables. Hechos 2.36 dice, Pedro aquí dice que fueron los judíos, la casa de Israel, los que crucificaron al Señor. Recuerden ustedes que Pilato fue el que lo entregó, pero a pedido de quién, de los judíos. Cuando llevaron a Barrabás para hacer un canje, pues él pensó que ellos iban a escoger a Barrabás. Era como una última carta de ese usilámine Pilato. Y este hombre, entonces, presenta a Barrabás y a Jesús, pensando que los judíos iban a escoger a Barrabás. Pero no. Ellos escogieron a Jesús y dijeron, crucifíquele, crucifíquele. Fueron los soldados romanos los que los crucificaron, pero a pedido de los judíos. Por lo tanto, entonces, ahorita estamos mirando esa idea que se está presentando, que en todo este problema que hay con los judíos, que están siendo perseguidos, y que además de eso, los cristianos los acusan de ellos haber matado a Jesús. Nosotros sabemos que aunque fue en la época de los judíos, que vino al pueblo judío y que ellos lo rechazaron, todos nosotros tenemos que ver con la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque si no fuera así, nosotros no hubiésemos tenido salvación. No es que él estaba predestinado, que los judíos tenían que rechazarlo. No. Ellos lo rechazaron por propia iniciativa. Pero, como dijo, como el dicho aquel, es preferirle que un hombre muera, por todos, sino la nación sea destruida. Entonces, ahí se cumplió que la salvación pasó a todos los hombres. ¿Por qué usted y yo tenemos derecho a tener vida eterna? Por el Señor Jesús. Y fíjense usted lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Este libro viene de los judíos. Este libro fue escrito mayormente por judíos. Fue a los judíos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A ellos vino. ¿Cómo le rechazaron? Esta bendición pasó a ser de toda la humanidad. Entonces, mis hermanos queridos, en estas ideas, ahora aquí tenemos que hablar de algo que nos tiene que poner en alerta. Ustedes saben que mucha gente, millones de líderes dicen, que saben de lo de la ley dominical, que dicen que lo de la ley dominical es una cosa imposible. ¿Será imposible? Esta ley que se está tramitando, que en la Cámara pasó con más de 300 votos, solo por 91 votos en contra, esta ley tiene que pasar al Senado. Y yo les quiero decir algo. No está aprobado. Así que decir que ya que en Estados Unidos se está persiguiendo, que va a haber cárcel para el que lea el Nuevo Testamento o lo predique. No, no, no. Se propone en la Cámara. Va al Senado. Si el Senado lo aprueba, debe ser sancionado por el presidente, firmado por el presidente. Ahora, la pregunta es, ¿se puede aprobar? ¿Saben que hay una probabilidad muy alta de que eso no se llegue a una aprobación en el Congreso de los Estados Unidos? Pero no es imposible, por supuesto. Pero yo creo que eso no va a ser así. Porque eso, en lugar de traer soluciones, traería más problemas, muchos más problemas. ¿Cuántas arbitrariedades se cometerían? ¿Cuántas cacerijas de brujas? Imagínese usted. Ahora, yo quiero hablarles un poquito ahora de la ley dominical. ¿Se promoverá la ley dominical? Aquella ley que hoy dicen muchos, que eso no puede ser, que es imposible, que en el Congreso de los Estados Unidos se vaya a aprobar tal cosa, que va a ser sancionada por el Estado americano. hermano querido, todos estos escaramuzas, todas estas cosas que estamos viendo, lo que pasó en el 2020, con el COVID-19, cuando todos nos encerraron, nos demuestra que en cualquier momento, por muchas razones que van a parecer muy justas, se va a imponer un día obligatorio de guardar. Y esto que estamos viendo ahorita en los Estados Unidos, con esto de que el Nuevo Testamento no se puede estudiar, ni predicar, ni promover que es algo antisemita, que promueve violencia contra los judíos, esto, mis hermanos, nos muestra que en cualquier momento van a venir leyes que van contra la libertad. Esto es contra la libertad. Esto que se está diciendo ahorita, esto que se está moviendo en redes sociales, es contra la libertad. La ley dominical será también contra la libertad. Y yo termino diciéndoles, la ley dominical va a tener un apoyo abrumador cuando esto comience a tramitarse. ¿Por qué? Porque ya les dije, va a tener muchas cosas que para ellos van a ser buenas. Un día de quietud, un día total de cierre, un día como se supone para la familia, un día para el cambio climático, pero sobre todo, un día para estar en la iglesia adorando a Dios. en el día opuesto al verdadero día de reposo. Que Dios nos ayude a mantener siempre firmes, no formando algarabías por estas cosas, no, firmes, trabajando, yendo a llevar el mensaje, predicando la adoración a Dios, el salir de Babilonia, donde podamos mostrarle a la gente que viene cosas terribles sobre esta tierra. Todo lo que está pasando nos muestra que Cristo viene. Estas son señales del fin. Que Dios te bendiga.